Me fui de viaje solo a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabe silbar, el sol de pronto quería brillar Oh qué alegría, la que sentía con todo el pueblo Feli reía Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción que dice así Ay 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 Y así la música siguió, siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Que dice así Gracias por ver el video